La Fiscalía Octava Seccional de Valledupar logró que el juzgado primero penal del circuito profiriera sentencia condenatoria contra Darío Noel Dangón Martínez, responsable de intentar apoderarse de una finca en la ciudad de Valledupar. El juzgado sentenció a Dangón Martínez a seis años y seis meses de prisión por incurrir en los delitos de fraude procesal en concurso con falsedad en documento privado. El ente investigador logró demostrar que el sentenciado promovió ante el segundo civil municipal de esta ciudad una demanda de restitución de inmueble de la finca conocida como Casa Grande, ubicada en el Paso Cesar, que tiempo atrás había vendido a la víctima mediante un documento falso. A Darío Noel Dangón el juez le otorgó prisión domiciliaria.